Bienvenidos a un nuevo Chichem Express, lleno de regresos, nuevos trailers y... ¿Polémicas? Sin más enredos, comencemos. Empecemos con las nuevas imágenes de la película de Zoe 101, Zoe 102, la cual nos mostrará la vida adulta de Zoe tras la universidad. Esta película se estrena en el verano de este año por Paramount+. Tenemos el primer avance oficial de Limona, la última película de Blue Sky que ahora se estrenará en Netflix, la cual está basada en un cómic sobre a esta chica que al parecer puede transformarse en cualquier especie a lo chico bestia. Y como de que no, esta película tiene el estilo Spider-Verse. Esta película tiene fecha de estreno para el 30 de junio. ¡Ah! ¡Homero! ¡No! ¡Tú me mataste! ¡No, no, no, no! ¡Tú no estás muerto! ¡Estás en la cárcel! ¡Ah, cierto! Y hablando de Netflix, ¿recuerdan aquella película de Ladybug que se estaba haciendo con un mayor presupuesto que recontaba los orígenes de estos héroes pero que no tenía fecha de estreno para este lado del mundo? Pues ahora la tiene, y será el 28 de julio por Netflix. Lo que se me hace curioso ya que esta película fue pensada para cines y de hecho en otras partes del mundo sí se estrenará en cines, además de que sí existe un fuerte fandom latino de estos personajes. Lo que me da dos opciones, o ninguna distribuidora quiso arriesgarse, o Netflix fue más rápido. Y hablando de recordar, ¿recuerdan el live action de las chicas superpoderosas que estaba haciendo CW y que luego se filtró el guion del piloto, mostrándonos que tendría un tono como Riverdale o las series de adolescentes de Netflix y no en el buen sentido, y que aparentemente los ejecutivos estarían molestos con el resultado por lo que reanudarían la producción desde cero? Pues, híjole, creo que ya no se va a poder, porque acaban de confirmar que el proyecto ya no forma parte de los planes de la compañía. Bueno, aunque la idea tenía potencial, viendo el primer resultado, creo que fue lo mejor. Lo único bueno que salió de todo eso fueron las fotos de Dove Cameron como burbuja. ¡Pero hey! Aún tendremos una nueva serie de las chicas superpoderosas, serializada y animada, de la mano de Craig McCracken. ¡Eso fue todo un éxito para mí! Tenemos un nuevo avance de la nueva temporada de Futurama, la cual llegará el 24 de julio a Hulu, aunque para esta parte del mundo es posible que llegue a Star Plus. Sé que normalmente no hablo de fútbol por acá, pero me enteré que sacaron el nuevo logo para el Mundial 2026, y pues... ¿Qué pasó? Entiendo que a día de hoy el minimalismo y las figuras simples están de moda, el menos es más y ese tipo de cosas, pero literalmente esto es un 26 con la imagen de la copa en PNG. Digo, se supone que los logos deben representar la respectiva sede, pero este logo... no me dice nada. Literal. De no ser por el hecho de que la copa sí está bien recortada, esto es tal cual el meme de... El diseño gráfico es mi pasión. ¿Eh? ¡Speckle! ¡Ey, hijo de puta! Y hablando de fútbol, se acaba de confirmar finalmente el regreso de campeones en Dokai, con su tercera temporada, titulada Sendokai Generations. Aún no hay fecha de estreno, pero estaré pendiente de ella. ¡Este sí es el verdadero fútbol! Y ya por último nos queda el tema del momento, y es que a pocas semanas de su estreno, pareciera que alguien en Hollywood le dijo a Sony... Entonces hazlo, aprovecha de hacer polémica. Bueno, tú me lo pediste. Porque anunciaron el cast del doblaje latino para Spider-Man Across the Spider-Verse, el cual cuenta con la participación de 13 Star Talents, entre los que destacan nombres como Javier Ibarreche, Pai Punk, Gaby Mesa, Mis Pastelitos y Juan Granizo. Ja, tal parece que siempre estuvieron preocupados por la película equivocada. Y debido a esto se armó una polémica enorme, con actores de doblaje, diversos fandoms y el público general. Aunque cabe aclarar que los papeles que les dieron a estas celebridades serán papeles pequeños de no más de tres líneas, mientras que para los personajes principales, estos sí serán interpretados por actores de doblaje como Emilio Triviño o Tommy Rojas, con la excepción de Alex Montiel y Javier Ibarreche, quienes interpretarán a dos villanos importantes en la cinta. Pero lo bueno es que estos son los que están más preparados desde los Star Talents, sobre todo el caso de Javier Ibarreche, quien va a interpretar al villano principal de la película, The Spot. Pero recordemos que antes de ser conocido por TikTok, este tipo ya era actor o tenía conocimientos previos, por lo que este se parece más a los Star Talents tradicionales. Mi opinión con respecto a esto es... complicada de explicar, así como toda la situación en sí, ya que no hay una respuesta definitiva a este tema. Por un lado entiendo el por qué muchos fans del doblaje, así como personas que están dentro del medio estarían molestos, ya que se les cerró esa oportunidad de participar en la película. Pero como dijo Lalo Garza, esa es solo una producción dentro de miles que se hacen al año, por lo que que estas celebridades participan en esta película no va a matar a la industria del doblaje. Y por otro lado, esta situación nuevamente demuestra lo cruel que pueden ser las personas cuando no se tratan de ellos mismos, y es que al final son los Star Talents los que están pagando los platos rotos. Miren, con excepción de Gaby Mesa, realmente no me considero fan de ninguno de estos invitados, por lo que el verlos ahí realmente no me genera nada. Sin embargo, apuesto que muchos de ellos aceptaron estar en el proyecto, con toda la buena intención y motivación del mundo para hacer un buen trabajo dentro de sus posibilidades. Y es triste y hasta molesto como tantas páginas de noticias así como cuentas random utilizaron esta noticia y todo lo que los invitados dijeron después del anuncio de la manera más amarillista y cínica posible. Los casos más sonados fueron el directo de Pi-Pong con Chucho Calderón y Carlos II, donde este, de la forma más respetuosa pero tajante posible, le dice a Pi-Pong que están en la película no por su talento, sino por sus números, lo cual no es mentira y estoy seguro que muchos están conscientes de ello. Pero como dije, aun con lo fuerte de la frase del señor Carlos II, trató de no ser grosero ni de demeritar el trabajo de Pi-Pong. Es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes, ¿eh? No, no, no. Mientras que en todos lados se viralizó únicamente el fragmento donde dice la frase y lo catalogaban como la papeada más grande de la historia. O más recientemente el caso de Juan Guarnizo, donde supongo que tras tanto acoso reveló que no le pagaron por su participación y aparte reveló cuánto le hubiesen pagado a un actor en su lugar, cosa que al igual que el polémico clip de Su Cama, por culpa del calor del momento en vez de calmar las aguas, lo que hizo fue poner todo peor. Y miren, con esto no digo de pobres Star Talents, no se les puede criticar ni nada de eso. Yo sé que el trabajo no va a ser igual al de un actor de doblaje, y viendo escenas como las de Pi-Pong como Spider-Man Metro, pues sí dejan mucho que desear su interpretación, pero sí siento que mayormente el hate está yendo a las personas equivocadas, y no al verdadero culpable, el cliente. O sea, se Sony. Al final, quien fue culpable de llamar a estos invitados y quien será responsable de la calidad del doblaje son los ejecutivos de Sony, lo que no tiene mucho sentido ya que una película de Spider-Man, secuela una de las mejores películas animadas de la década, que inició un nuevo movimiento artístico, que incluye distintas versiones del personaje, desde los cómics, la televisión y posiblemente las películas, realmente no ocupaba Star Talents. Y viendo tanto la polémica que se generó por esto, así como las declaraciones del Juan Guarnizo, será un indicativo para Sony y para otras empresas qué tan viable es esto, y ver que tantas personas ven la película en el estudio original por culpa de los Star Talents, y quienes simplemente ignoran ese tema. Y eso sería todo por este video. Nos veremos en una siguiente edición.